Amigos míos, los prometidos deuda, volvemos con todos, eh señor, porque hoy día vamos a hablar respecto a las profecías del gran y tan polémico Rasputin, el hombre que predijo su propia muerte. Él no solo mencionó una tercera guerra mundial, sino respecto a algunos cambios climáticos. ¿De quién estamos hablando, señor director? Su ficha dice así. Este hombre, cuyo nombre verdadero completo es Gregorio Etimovich Rasputin, predijo su propia muerte y asesinato y era conocido como el monje loco. Sus profecías hicieron que tuviera un gran poder en Rusia. Cuando digo que él no se equivoca, pareciera estar dando un cuadro sin óptico muchas décadas atrás respecto a la época en la que vivimos hoy en día. Se refirió el sol. Por ejemplo, un pequeño adelanto, señor director, dijo, llegará el tiempo el que el sol llorará sobre la tierra quemando a los hombres. Dijo mucho más y lo vamos a analizar, pero no solo eso. Tal cual les prometí, este hombre también hizo referencia a una inevitable tercera guerra mundial. Y no se escapa de lo que otros profetas también mencionaron respecto a este tema. Este místico ruso dijo, dos príncipes, atención, sanguinarios, tomarán posesión de la tierra. Los príncipes se disputarán la tierra y el cielo y crecerá la nueva planta de la tercera luz que ya se ve al fondo. ¿Quiénes son estos príncipes? ¿Cuáles son el resto de las profecías? ¿En qué orden? ¿Y cuándo debieron ocurrir? Todos estos detalles, por supuesto, al regreso a esta breve pausa comercial. Rasputin, señores. A ver, queridos amigos míos, revisando las profecías de Rasputin, conocido como el monje loco, que predijo su propia muerte y cuyos miembros viriles exhiben los buceos a ese nivel de culto. Este tipo mágico, diabólico para algunos. Pero, atención, que él no se quedó atrás respecto a los anuncios de una posible tercera guerra mundial. Parte de esta manera, dice él. Los conflictos, de alguna manera, parten en el Medio Oriente. ¿Qué es lo que dice Rasputin? Mahoma, así como un genérico, arábico, ¿cierto? Claramente. Dejará su casa recorriendo el camino de los padres y las guerras estallarán con temporales de verano, abatiendo plantas y devastando campos, amigos míos. Mucha atención, porque si nosotros quisiéramos hacer una especie de analogía respecto a cómo las biotisas consignan esto, que claramente cualquier persona hoy en día informada sabe la situación de tensa, de tensión que se vive, obviamente, en el Medio Oriente. La guerra de Siria, dice ahí, que es tu último... Ha causado más de 200 mil muertos. Muchas gracias, amigo mío. Esto fue publicado el 2 de diciembre de este año y es simplemente un resumen y es lo último entregado de algo que se viene arrastrando hace harto tiempo, pero que ha llegado a nivel realmente álgido. Esto que parece ser un conflicto, así ya, pero milenario, hoy en día parece que va en algún momento a reventar de la peor manera, porque está convocando a las grandes potencias del mundo que están preocupados respecto a cómo esto va a terminar desarrollándose. Con el Estado Islámico ofreciendo, ofreciendo un millón de dólares por el cuerpo sin cabeza de una de las personas que detuvo y que decapitó. A ese nivel estamos. Y con países comunistas que hoy día tienen mayor poder económico que los capitalistas y que están en condiciones de ofrecer combo e incluso ganar. Como China, digamos. Exacto. ¿Será ellos uno de los dos príncipes mencionados por Rasputin? Porque respecto a que después del conflicto en Medio Oriente se viene, según él, lo siguiente, y es lo que varios afirman. Atención. Profecía sobre el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Dos príncipes sanguinarios tomarán posesión de la Tierra. Gyuk vendrá de Oriente y Gryuk vendrá de Occidente. Los príncipes se disputarán la Tierra y el Cielo. Crecerá la nueva planta de la Tercera Luz. A buen entendedor, crecerá la nueva planta de la Tercera Luz. Hay dos bombas atómicas que han usado el conflicto bélico, que es la bomba en Nagasaki y en Uchima. La gran Tercera podría ser el conflicto que otros profetas han hablado respecto a una guerra nuclear. ¿Quiénes serían los príncipes? Parece que esto, aunque parezca de película, finalmente volvió al origen y las dos famosas grandes potencias, que serían Estados Unidos y Rusia, se estarían agarrando y exatando todo. La noticia lo consigna así, el Pentágono acusa a Rusia de querer enfrentarse con Estados Unidos y Europa. No, no, yo pensaba que son dos príncipes. Por ahí en China todavía existen los príncipes y en el Medio Oriente también existen los príncipes. ¿Qué? Acá en América, no. Pero puede ser más que nada una metáfora. Yo lo veo como de monarca, quizás yo creo que tiene que ver un poco, de alguna manera. Ahora, ¿cómo se puede descartar lo que dice Andrea? Yo leo barato, vamos a Yaputín. Tal cual como el último titular. Si para que haya una guerra, según lo que dice la historia, tienen que haber al menos dos superpotencias que tengan ganas de enfrentarse. Y como lo decía ese titular, Estados Unidos alega que Rusia está amenazando a Europa y también a ellos. Por lo tanto, están los dos al menos. Sí. Y están, es cosa de verlo en los diarios y escucharlo todos los días. Una vez más, y como pocos profetas han hecho, Rasputín en orden cronológico dijo cómo se venía el devenir del hombre. Y dijo, primero, conflicto en Medio Oriente. Luego, los dos príncipes o grandes potencias que se enfrascan, al parecer con ataque atómico. Lo mismo que afirman otros profetas. Y al parecer, sería por desgracia. Porque, al parecer, entre comillas, lo que nos vendría a salvar sería el terremoto como el último sacudón y respuesta de la madre naturaleza ante la locura humana. ¿Ocurrirá esto o no? Hay que seguir esperando. Ojalá que no. Muchas gracias, Juan Andrés. Un aplauso cariñoso para ti, amigos.